Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso Tengo ganas de hacerte el amor Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso Tengo ganas de hacerte el amor Ya lista todo y vámonos pa' el Caribe, yeah Vámonos pa'l mar, vámonos pa'l mar Pa' que tu cadera juegue con las olas Yo quiero tenerte, baby, pero a solas Y un poco de un coco loco Pimpiti, rumba, mami, quesoco Esa boquita me sabe a dulce de fruta Solo contigo quiero disfrutar Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso Tengo ganas de hacerte el amor Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso Aunque no le guste mal lo de tú y yo Y si estamos juntos solo tú y yo Oh, 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 oh Casi no, fuimos algo y se arruinó Tu vibra es cari, no se compara Quizá tenemos suerte a lo mejor Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso Tengo ganas de hacerte el amor Mami, dame un beso Para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso Tengo ganas de hacerte el amor Y van con Martín Rica Solo fue a dime produce Mami, dame un beso Solo eso